Oh yes Sensual Un movimiento sensual Sensual Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Sensual Un movimiento sensual Sensual Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve el azul azul con este baile que es una bomba 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 Para bailar esto es una Bomba 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 Sag BABTI 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 BABRIGA Chant with me And if you're good, I'll take you home with me Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Ay Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Ay Now don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him, couldn't stand him He was no good, so I Now, come on What was I supposed to do? He was at a town And his two friends were so fine Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Ay Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena Hey, Macarena Bye-bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.